¡Aguien! ¡Ya la he visto! ¡Ya la he visto! ¡Ya la he visto! ¡Eh, je, je, je! ¿Van a llegar? ¡Oh! ¡Oh! En general, ¿quién está ahí? ¿Venís allá, no? ¿Ah sí, verdad? Ahí está... ¿Puedes...? ¡Ocha! ¡Ven de la nguchia! ¿Lleves a ver los pedonines aquí? ¿Ah que sí? ¡Ven de la nguchia! ¡Espende y dale! ¡Vamos a ver, eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!